Fue como un carro de fuego, nuestro amor Que subiera hacia los cielos, despertar Y me quedé vacío, con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto, si di todo mi amor al tiempo Sin el abrazo al tiempo, sin mi palabra al tiempo Hoy me pregunto, si esta mujer vino en tu alma Si se lo llevo el viento, o no trago en el mar Y me pregunto, si di todo mi amor al tiempo Sin el abrazo al tiempo, sin mi palabra al tiempo Hoy me pregunto, si esta mujer vino en tu alma Si se lo llevo el viento, o no trago en el mar Y me pregunto, si di todo mi amor al tiempo Sin el abrazo al tiempo, sin mi palabra al tiempo Hoy me pregunto, si esta mujer vino en tu alma Si se lo llevo el viento, o no trago en el mar Y me pregunto, si esta mujer vino en tu alma Sabroso Sabroso Eh Rico Hoy me pregunto, si no Te di el amor al tiempo Es que tengo dudas y llegué a tu corazón Yo me pregunto, yo me pregunto, si yo Pregunto yo Hoy me pregunto, si yo Te di el amor al tiempo Si te di el beso a tiempo, o no ni calor al tiempo Yo me pregunto, hoy me pregunto, si no Te di el amor al tiempo Si el viento se lo llevo, o no trago Yo me pregunto, hoy me pregunto, si no Te di el alio jaladillo abrazado en el preciso momento Yo le pregunto que soy, pregunto yo Salió la pena esperar, si señor, Guayacán, oh caracol Hoy le pregunto si no, que mi enamora Tiempo quisiera retroceder pa' vivirlo más Yo le pregunto que soy, pregunto si no, que mi enamora Tiempo, por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto que soy, pregunto si no, que mi enamora Tiempo, fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto que soy